La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias al Señor nuestro Dios! Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor A quien primero acogió la Virgen Santísima por la fe Cuando el Ángel le anunció que por obra del Espíritu Santo Habría de nacer entre los hombres Para que los hombres se salvaran A quien luego llevó llena de amor En sus purísimas entrañas Así, la verdad divina colmaba las promesas Hechas a Israel Y comenzaba a ser realidad La expectación de todos los pueblos Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo Así nosotros en la tierra te aclamamos Diciendo sin cesar ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabado la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamada el misterio de la redención, cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, al desearnos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa, con Pablo II, con nuestro mismo Juan y todos los pastores que vivan en el pueblo, llevan a su perfección por la caridad. En este momento, nos presentan las situaciones por las personas que nacen en el cielo. Si tenemos cualidades cercanas, que hay muertos, 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 que hay muertos. Oye, pues, hermanos, que hay muertos, 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 que hay muertos. Y también, nos permitimos invitar a la acusación por El Salvador González, que hoy se han cumplido varios. Y en este momento, nos permitimos invitar a la acusación por todas las personas que ya se han vivido. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos, que se rompieron de la casa de la acusación, que de todos los que hay muertos de misericordia. Amén, Dios, que contiene para la luz de tu costa, déjame misericordia a todos nosotros. Y así, con María, la Virgen, la Madre de Dios, con los apóstoles y con los previérnos de nuestra vida de los tiempos, parezcamos con los previérnos de Cristo, con la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios para el impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Dios, que contiene para el impotente, en la unidad del Espíritu Santo, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Amén, Dios, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Amén, Dios, que contiene para la luz de la vida, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y proceden a la paz en estos días para que lleguemos con los misericordios y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la presupación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz de ser y paz de sol no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y con tu palabra concédele la paz y la milagre tú que vives y reyes como los hijos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y Dios el Espíritu que nos prometa la paz de Dios y de las cosas que nos promete la paz de Dios porque nos promete la paz de Dios porque nos promete la paz de Dios que brindas del pecado del mundo de piedad del mundo de piedad del mundo que nos promete la paz de Dios 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 este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor que nos promete la paz de Dios que nos promete la paz de Dios y en los que nos promete la paz de Dios que nos promete la paz de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Asciéndonos con confianza a recibir el pueblo que está en el cristal para comparecer a los familiares fírituos ¡Gracias! 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 ...en esta noble labor como la es formar individuos útiles a la sociedad. Por este motivo, el pueblo y el gobierno de Chimaxuilán... ...han dedicado un pequeño reconocimiento. Una placa para cada profesor. Le vamos a pedir, por favor, a la maestra Victorina Magaña Macías... ...que nos haga el favor de revelar su placa. Ahí está. Le ayudamos. No alcanzo. A ver si no, mire, si no... No le hace que... El profesor Nieves es esta. El profesor Nieves es esta, eh. ¡Gracias! 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 2003. Profesora Victorina Magaña Macías por sus 32 años de su místico servicio y amor a su labor magisterial en beneficio de la niñez. Chimaltitán, Jalisco, marzo 26 de 2001. 50 años se dice fácil, pero 50 años de entrega a la labor educativa significa entregar toda una vida por el bien. La placa dice lo siguiente, un homenaje del pueblo de Chimaltitán y del Honorable Ayuntamiento Constitucional 2001-2003. Profesor José Nieves Bramásco López por sus 50 años dedicados y entregados en beneficio. Los profesores homenajeados, la maestra Victorina Magaña Macías y su esposo Amorcio López. El profesor J. Nieves Bramásco López y su distinguida esposa Doña Irene Palacios. Marcos, ciudadano Marcos Lamarco Palacios, presidente municipal de este lugar. Profesor Oscar Doleaño Medina, presidente municipal de Coloplán. El ciudadano Humberto Esparza, presidente municipal de Juan Martín de Bolaños. Distinguidos profesores, padres de familia, ex-alumnos de alumnos, de estos maestros que hoy nos acompañan en este homenaje. Damos inicio con la participación de la profesora María Celalópez Magaña, directora de esta escuela. El maestro, poseedor de una vocación magisterial, la hace crecer día a día con su entrega diaria. Muy queridos maestros, Victorina Magaña Macías y José Nieves Bramásco López. A quien hoy le tendríamos un homenaje porque han entregado su vida. Para construir la de tantos que nos encontramos agradecidos por el bien que supieron hacer en cada uno de nosotros. Por respetable presidio, honorables y compañeros y maestros, niñez y juventudes curiosas, amigos muy queridos que nos acompañen, padres de familia y comunidad en general. Sean todos bienvenidos a este gran evento. Cuando encontramos un modelo de profesión que toma su labor como un apostolado y que acepta esa visión, en cuyo cumplimiento busca su plena realización, la sociedad no puede menos que aplaudir y reconocer la obra meritoria de quien enaltece el noble oficio de enseñar. Les invito maestros a que continúen con esa mística de servicio que siempre les ha caracterizado, porque nuestra sociedad sigue necesitando de ustedes. Felicidades en su merecido homenaje a su brillante trabajo magisterial. A continuación vamos a escuchar la semblanza de la profesora Victorina Madaña Macías por la profesora Carolina Ramasco Palacios. Hablar de una persona es hablar de la vida y hablar de un maestro es hablar del amigo que enseña a vivir esa vida. De la unión de la pareja de Julián Magaña Robles y Petra Macías Delgadillo nacieron siete hombres y dos mujeres. Una de ellas recibió el nombre de Victorina Magaña Macías quien se entusiasmó por aprovechar lo que sus padres le ofrecían para triunfar en la vida. Por las mañanas y por las tardes trabajaba en la notaría de la parroquia de San Martín de Abolaños invitada por el señor cura Emeterio Jiménez. Él siempre se preocupó porque la maestra Victorina trabajara y tuviera la oportunidad de iniciarse como maestra en un rancho y eso le gustó mucho. El párroco tenía una avioneta para atender su parroquia ya que en aquel tiempo el servicio de comunicación y transporte era muy lamentable y pobre. Le gustó mucho su trabajo como maestra y en ese lugar estuvo tres años trabajando logrando que sus alumnos tuvieran un buen lugar en el salón de clase y sobre todo tenían de sus niños una maestra quien los escuchaba y los atendía con esmero. Y nunca la maestra olvidará el gran amor de Dios por lograr que ella fuera maestra. Su nombramiento venía con fecha 1 de enero de 1954 y su primer destino fue San Martín de Abolaños en la Escuela Urbana número 95 a partir del 1 de enero hasta el 31 de mayo de 1955. De ahí la cambiaron a Chimantitán hasta 1959 trabajó como maestra de grupo y con esa fecha se hizo cargo como directora hasta su jubilación que fue en el año 1986. Todo el tiempo que trabajó lo hizo de la mejor forma preocupándose siempre por dar lo mejor de sí misma y eso la hace sentirse satisfecha de haber logrado haber logrado enseñar a muchas generaciones. Agradece a todos los padres de familia que de un modo tan cercano y directo la apoyaron y le disculparon sus errores. A la maestra Lupita Casas quien actualmente es la supervisora de esta zona al honorable ayuntamiento que dirige Marcos Miguel Ebramasto Palacios con profundo respeto agradece este detalle que será el regalo más grande que llevará consigo. Gracias. El profesor José Miguel Ebramasto López nació el día 5 de agosto de 1922 en el rancho El Salseco municipio de Simaltetán, Jalisco de padres campesinos siendo ellos el señor José Santos Dramasco Sosa y la señora Damián López López El profesor Nieves se casó por las dos leyes el día 17 de enero de 1952 con la señorita Irene Palacios Escanté de cuyo matrimonio nacieron 13 hijos 6 hombres y 7 mujeres de los cuales 2 murieron y de los que viven 7 son profesionistas y 4 hicieron estudios de su familia 3 como es obvio que el desheredado no tiene un lugar propio para vivir los papás del profesor anduvieron casi siempre de rancho en rancho sembrando medias para hacerse vivir hasta que se desató concluye a la revolución cristiana en 1927 fue entonces cuando el gobernador ordenó la concentración de las familias a la cabecera municipal dejando estas en el rancho todo su patrimonio a la saga y botín de los vándalos guerrilleros número 4 en este crítico estado de coche dinámica en la industria de la caña de azúcar vivió la familia 4 años dedicada a las paenas del campo y 6 años más trabajando en el ingenio azucarero hasta finales de la safra de 1939 en que empezó la familia azúcar en la tarde de Chimacitán número 2 segundo tema grado de profesión en 1932 con la instancia del párroco en turno de Chimacitán presidió a José Rosarillano el profesor Nieves en la seminaria de Chimacitán allí comenzó sus estudios con el año previo equivalente a la primaria completa ese año sacó el maestro cinco primeros lugares en las siguientes materias español religión geografía geografía universal disciplina y solfeo valiéndole esto para ingresar al coro de cantores de la parroquia de Totatiche donde aprendió los cantos de la liturgia segundo dos en Totatiche permaneció maestro dos años más estudiando latín como una de las materias importantes para pasar enseguida a Guadalajara en 1945 donde siguió sus estudios con el cuarto y el quinto grado de humanidades antes de entrar a la facultad de filosofía tres en estos dos últimos años de humanidades el maestro recibió clases de tratado de administración latina y española la liturgia latina y española álgebra y griego bíblico entre otras terminando a la vez el idioma latino al llegar al maestro Guadalajara y dar inicio al año escolar el rector propuso que se practicara un concurso de sorfeo para elegir el nuevo integrado de la escuela cantor del seminario menor y por cosas del destino el maestro se sacó el primer lugar de los alumnos de los cuadros de los comunitarios auxiliares de San Juan de los Lagos ciudad Guzmán Totatiche y Guadalajara por lo que el maestro asimió en el caso de la escuela de la Toro para ello el doctor y la historia asignó 30 artistas compañeros de empleo y la educación de los tierras batonales gratificándole al maestro hasta cumplir sus besos por mi sacantada misma que entregaba a la historia 6 en 1948 pasó el maestro Nieves a la facultad de filosofía la que estudió el idioma latino allí recibió clases de lógica menor y mayor química general oncología física y metafísica trigonometría ética moral apología así como algunas clases especiales de arquitectura del arte que se diría de romano gótico y corintio por aquellos de que los ministros del mundo pudieran en un en un ministerio construir algunos templos copaló 17 al terminar el segundo año de filosofía 1949 el maestro estaba consciente de que no tener la vocación de los reverentos consulados por lo que decidió suspender a tiempo esa carrera con la idea de que en esa preparación podría encontrar algún trabajo para remediar las necesidades de sus padres y así se desvigió del seminario con la gratitud de haber recibido la educación que ha sido el todo de su vida tema tercero vida profesional a finales de 1949 visitó a Chimacetana el profesor Andrés Núñez Arias en su calidad de supervisor escolar fue entonces cuando el ser presidente municipal en Duño aprovechó la ocasión para recomendar al maestro Nieves a fin de que obtuviera una plaza de maestros el inspector Arias aceptó la propuesta siempre que el recomendado fuera a Guadalajara visitarlo en el departamento de educación pública segundo así fue así fue y las importancias eran propias había muchos alumnos de edad escolar y carecían de maestros